¡Bienvenidos a Loquitos por el Fútbol! Bueno, noche lluviosa, Marce, noche de miércoles, porque la verdad es una noche de miércoles. Estamos acá, Alma Fuerte, Jujuy, ¿sí? Enfrente, en diagonal a la cancha Unión Santiago, ¿sí? Bueno, estamos acá en un predio espectacular donde la escuelita El Tricolor hace sus entrenamientos. Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos en la escuelita. Vamos a estar hablando con sus profes. Bueno, nombre y escuelita. Padilla Gabriel, profe de la escuelita El Tricolor. Castillo Alejandro, profe de la escuelita El Tricolor. Levesma Cristian, profe de la escuelita El Tricolor. Che, qué día que nos tocó de fresquito, papá, ¿eh? Venía con calorcito, fresquito, profe, ¿no? Ideal, ideal para la actividad física. Dentro de todo, o sea, se presta, se presta. El ambiente se presta para los chicos a meterlo un día más de entreno. Una buena entrada en calor, profe. Obviamente, sí, sí. Como debe ser, como corresponde. Muy bien. Profe, ¿cómo está la escuelita? Bien, gracias a Dios. Vamos trabajando bien de lo que este año 2018 nos ha arrancado. Con una base que ya venimos teniendo ya de años anteriores. Así que, bueno, la venimos, como se dice, remando. Bien, los chicos nos siguen, por lo menos, gracias a Dios. Se van agregando más chicos. Esperemos, ¿no? Esperemos terminar así este año 2018 con la escuelita Tricolor. Que ese es el objetivo para todos los chicos. ¿Dónde estamos entrenando, profe? Y bueno, ahora estamos nosotros aquí en lo que es este predio de la filial 23. Uno más se lo conoce. ¿De qué hora es de coffee, no? Exactamente. Así de paso hacemos un chivito. Próximamente, próximamente, lo quito por el fútbol, coffee. Al señor Walter después le pasa la boletita. Así que, lo que es el predio de la filial 23, que está en la calle de Almafuerte y Jujuy. Así que estamos entrenando miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Muy bien. Miércoles y viernes, 19 horas, acá en la filial 23. Almafuerte y Jujuy. Enfrente de Walter, ¿no? Coffee 24. El de Aurora, acá en Chuñón Santiago, bueno, acá está la escuelita tricolor, así que recomendable para que vengan los muchachos y practiquen fútbol, amigo, ¿no? Sí, creo que uno de los deportes más bonitos que hay, que es el fútbol. Y usted lo practica también, ¿no? Y sí, vos como sábado tras sábado no ves jugafinales, así que no sé. Finales no más para él. Tengo, me pasa. Él ve jugafinales. Porque él en el Facebook, en todo, pone y una más. Y una más, siempre una más, nunca una de menos, una más. Eh, 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 profe, ¿este no tiene un pelo de sonso? Nada, 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 nada de sonso. Ya cada vez menos pelo queda. Bueno, profe, ¿pero cómo es? ¿Venir a entrenar a los muchachos, a los chicos? Y es una, esto es algo lindo, trabajar con chicos. Yo hace 10 años que estoy con el profe Germán Oliveira, que hoy no puede estar con nosotros. Este, y es lindo, es una pasión, te tiene que gustar, tienes que estar. Y bueno, y vas viendo el crecimiento de los chicos, porque hoy por hoy tenemos muchos chicos que han trabajado con nosotros, que están en inferiores. Hay chicos que también ya están en sub-21, uno que otro por ahí que está en primera. Y bueno, y para nosotros es algo reconfortable eso, ¿no? Es decir que vamos haciendo, este, bien las cosas. ¿Qué pasa cuando, lo decía ahí el profe, qué pasa cuando uno ve que el chico va mejorando, va creciendo, pasó de la escurita a las inferiores, una sensación, ¿qué sensación tenés? Una satisfacción enorme porque verlo, porque nosotros hemos visto, la mayoría de los chicos que están aquí con nosotros desde chiquitos, 4 o 5 años, y verlo ahora, como ha dicho el profe, ya algunos ya con 14 años, 15 años, ya están jugando en sub-21, algunos ya han debutado en primera, así que es una satisfacción enorme que verlo, que por lo menos nosotros, como ha dicho él, por lo menos hemos hecho algo bueno, algo bueno con ellos, y bueno, ya de más de ellos ya va, y bueno, y así cuando nos ven, por lo menos los reconoce. Ese era el profe, no, no, vos sabés, yo le voy a decir, los primeros profes quedan para siempre, ¿no? ¿En serio, profe? De ustedes, subamos, van a tener 30 años estos chicos, y van a decir, mi primer profe fue allá en la escuelita tricolor, y pasa eso, profe. Sí, no, seguro, como bien lo decía aquí el profe, hay muchos chicos que hoy en día te ven, por ahí te cruzan en la calle y te dicen, eh, profe, ¿qué tal, cómo andas? Y es una satisfacción, porque uno, o sea, lo que brinda uno es, como dices vos, es para siempre, y por ahí es el puntapié inicial para que después el chico se vaya desarrollando, no solamente físicamente, sino como persona, que aquí dentro de todo, en la escuelita, también priorizamos esas cosas, o sea, el tema de la conducta y lo que es la persona también, así que le metemos mucho hincapié en esas cosas, así que, de formación, de primera, de primera la formación, así que, por eso, como bien decía el profe, nos quedamos tranquilos en ese sentido, que por ahí vemos los chicos que están en primera, o están en otros clubes, en otras provincias, también como nos ha pasado que hay varios chicos que han salido de la cantera de aquí, lo que es la escuelita esta, que hoy en día están jugando en otras provincias, por ejemplo, lo que es el club de Tigres, tenemos chicos ahí, lo que es Argentinos Juniors, también tenemos chicos, y bueno, lo que es Lanús también, hay varios chicos que se han ido, que han iniciado la carrera del futbolista, como se dice, aquí en la escuelita, así que es gratificante dentro de todo, ver y saber que los chicos están hoy en día formándose ya como jugador profesional. Claro, y no solamente como jugador, sino como persona, lo dijo bien. Exactamente, eso es lo que hacemos mucho hincapié nosotros, con los chicos que tenemos, gracias a Dios y a la Virgen, son unos chicos buenos, sanos y que saben escuchar, por lo menos saben escuchar cuando los profes, de vez en cuando le hacemos una charlita ahí, que sean mejor en persona, no solamente futbolísticamente, sino que lo importante es que sean personas, para que el día de mañana nos lo estén señalando, mire a ese chico, lo que ha hecho, pero gracias a Dios tenemos satisfacción con nuestros chicos, con nuestros chicos que tenemos, y bueno, ya recalcarlo más, la satisfacción grande de ver chicos que están en Tigres, como ha dicho a él, a Luz, a Argentino Junio, ya son chicos que te llenan de orgullo, yo creo que a muchos profes que le digan un chico está jugando en Argentino Junio, y que a venir desde chiquito con nosotros, es un halago, el mejor halago que puede tener uno estando en esta profesión, que lo ama como bien desee él, él es uno de los más viejitos que está aquí en la escuela con el profe Olivera, saquemos los viejitos de la antigüedad, y que él los conoce más, bueno el profe Olivera ya que hace más de 20 años que está con esto, así que... si no le hace caso te hace la multa no, 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 de una no, no, de una no, 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 no te falte papel anoche en la reunión de la LIFI anoche en la reunión de la LIFI decía, muchacho, hoy, diciendo por ahí la mañana hay operativo por la roca no lo quiere ver ninguno bueno, queremos explicar que el profe Olivera es agente de tránsito claro, él decía, ya lo iba a maestrar, no lo quiere ver ninguno por la roca, porque lo veo con alguna faltita, adentro al plasión adentro al plasión, y no hay Olivera, nada, aquí no hay nada escuchá, acá es un amigo real aparte de los chicos aquí, bueno, aquí creo que como decía aquí el profe, lo primero y primordial para nosotros es la educación que con respeto se trabaja, cuando hay que trabajar se trabaja cuando hay que molestar, molestamos y sí, aquí el que ha jugado el fútbol sabe que aquí se hacen los amigos que están en las buenas y en las malas y bueno, tenemos de todo le agradezco en serio le agradezco dejarnos entrar a visitar la escuelita nuevamente sí, para nosotros que venimos recorriendo la escuelita siempre vemos mejoría en la escuelita están ahora en un predio bárbaro hermano, me entendés y eso es importante para los chicos para los padres, para todos exactamente nosotros eso es lo que recalcamos que tenemos ahora bueno, gracias al esfuerzo del profe que ha tenido esos contactos de venir aquí porque qué más que nosotros queremos que el chico esté resguardado porque vos has visto hermano, esto está adentro es resguardado los chicos no pueden salir a la calle no están en contacto con el vehículo nada están aquí adentro tienen su baño tenemos ahí las instalaciones que tenemos para todo para hacer todo tenemos los elementos tenemos todo así que están los padres se toman unos mates no, los mates están tranquilos vienen y disfrutan con los chicos pero van aquí comparten un mate y también se hacen amistades a los chicos vienen los buscan de aquí de adentro los dejan adentro hay muchos que por problema laboral vienen, los dejan y vienen a su horario nosotros los tenemos hasta que ellos vienen todo aquí adentro nadie se va con nadie así que están miércoles y viernes sí de 19 a 21 horas 8.30 ahí los muchachos están acá un predio cerrado espectacular unos profe acá lo ve no hay ningún tipo de problema así que profe muchas gracias como siempre muchísimas gracias podemos pasar a ver el entreno ¿no? sí vamos a ver el entreno parece venido claro ¿cómo está para el penálogo? ¿pero ahí lo pasas lo va a ver al profe? yo lo voy a ver al profe ¿carrilero? ¿carrilero? pero dice que va no vuelve dice que se toma la moto lo espera ¿cómo estás para el penálogo? yo bien siempre estoy bien siempre estoy bien Marce ¿no? ¿estoy bien? ¿de 10? ¿vamos a empezar la práctica? mejor jajajajaja jajajaja jajajaja Gracias.